Dentro de un proyecto interinstitucional, la Agencia de Cooperación de Corea, COICA, la Gobernación de Ñenbucu y la Universidad de Pilar, llevan adelante un proyecto de cría de peces en estanques. El costo del proyecto es de unos 500 millones de guaraníes y beneficiará tanto a productores como al medio ambiente. El objetivo es el repoblamiento de nuestros fríos, o sea que reparar en alguna medida nuestro medio ambiente, o sea que recuperar en alguna medida nuestra fauna y tícola. Y el segundo objetivo muy importante es el proyecto de producción, con consecuencias lógicamente económicas. Queremos que los pescadores, las asociaciones de pescadores de nuestro departamento se dediquen activamente a la cría de peces en estanques. Con esto se busca fuentes alternativas de trabajo para los miles de pescadores del Ñenbucu. Gran parte de la coerción que queda dentro del Parlamento necesita un apoyo permanente y creemos justo y necesario aportar a través de la gobernación a este proyecto, especialmente para la formación de jóvenes. Desde Pilar, este fue un informe de Alberto Ojeda para Televisión Cerro Corá. ¡Gracias!